Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Inflamación en la tiroides. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, habíamos tenido un episodio anterior hablando sobre la inflamación en la tiroides, pero tenemos una persona que nos ha hecho una pregunta algo distinta relativa al hipotiroidismo que se llama tiroiditis Hashimoto, que era el tema del episodio anterior, pero aquí está trayendo un ángulo distinto que merece que se le conteste. La persona que nos hace esta pregunta dice así, dice gracias por su programa, gracias por Metabolismo TV, llegué aquí porque sufro de tiroiditis Hashimoto y hay días en que siento que me duele todo el cuerpo y no he podido tener bebés. Ok, pues voy a concentrar en tratar de darle las recomendaciones principales que nosotros hemos visto que funcionan para las personas que tienen tiroiditis Hashimoto, sobre todo las personas que han venido de nosotros que vienen a adelgazar, que vienen a recuperar su metabolismo. Les aclaro, yo no soy médico, no soy doctor, yo me especializo estrictamente en el tema del metabolismo. Lo que pasa es que llevo una práctica de más de 15 años trabajando con personas con problemas de sobrepeso y la mayoría de las personas de sobrepeso o una gran parte de ellas, por lo menos la mitad tienen problemas con la tiroides. Unos lo saben, otros no lo saben porque no han sido diagnosticados pero lo tienen y tienen el problema cuando hay problemas con la tiroides, ya sea Hashimoto que es una inflamación de la tiroides, o sea cualquier otro tipo de problemas con la tiroides, la persona piensa que se le cae el pelo, que se deprime, que le duele el cuerpo, que es un dolor tipo artrítico, que puede parecer de estreñimiento, que duerme mal, que la piel está reseca, que no tiene energía y tampoco pueden tener bebés, o sea porque la tiroides produce toda la energía del cuerpo y si no hay energía, tampoco hay energía para poder desarrollar un feto y llevarlo hasta la etapa de un nacimiento, ¿no? Así que haciéndole esa salvedad, quiero compartir con las personas que tienen a alguien que quiere saber un poquito más sobre la tiroides Hashimoto, las recomendaciones que nosotros hemos visto que funcionan, ¿no? Todas estas recomendaciones están basadas en mucha de la información que usted va a ver en el libro El Poder del Metabolismo. Este es un libro que no es un libro de dieta, sino más bien un libro de cómo una persona recobrar la energía y la salud, ¿no? Así que voy a la pizarra un momentito para hablar un momento de esto de la tiroides Hashimoto. Por supuesto, cuando hablamos de tiroiditis, ¿verdad?, pues estamos hablando de que la tiroides que está aquí, ¿verdad?, pues la tiroiditis, como decíamos en un episodio anterior, el itis quiere decir inflamación. Cualquier cosa que sea gastritis, panqueatritis, si termina con itis, eso es inflamación. Así que lo que está diciendo esto es que la tiroides está inflamada, está inflamada. O sea, ahora, si está inflamada quiere decir que hay algo que está pasando en la tiroides que está habiendo destrucción celular. Cuando estamos hablando de inflamación, estamos hablando de células que se están rompiendo, que se están muriendo y está habiendo dolor, hay mensajes nerviosos y hay todo ese tipo de cosas que es lo que hace, que hace una inflamación. Bueno, el doctor Hashimoto, un japonés obviamente, fue el primero que describió esta condición de tiroiditis y lo que encontró fue que es una condición en la cual el cuerpo, el sistema inmune del cuerpo, que tiene los glóbulos blancos, si usted va al médico y le hace un examen de laboratorio y le salen los glóbulos blancos bien altos, un número bien alto, eso quiere decir que hay una infección bien severa, porque los glóbulos blancos son los que el cuerpo utiliza para combatir las infecciones internas. Así que cuando le hacen una prueba de laboratorio y sale con los glóbulos blancos altísimos, ya saben que hay una infección bien severa en el cuerpo, ¿no? Pues esos glóbulos blancos que son el sistema de defensa del cuerpo. Cuando hay la tiroiditis Hashimoto, que es que está inflamada la tiroides, lo primero es que nadie sabe qué lo causa. La medicina no tiene una contestación a cuál es la causa de eso. Ahora sí se sabe que cuando hay esa inflamación que se llama Hashimoto, es de la tiroides, entonces el sistema inmune ataca la tiroides, quiere decir que el mismo cuerpo se ataca el mismo y al atacarse el mismo llega a destruir la tiroides. O sea que una persona que tiene tiroides Hashimoto pues empieza a tener depresión, cansancio, estreñimiento, resequedad en la piel, pérdida de deseo sexual y obviamente no puede quedar embarazada. Ahora, ¿qué se puede hacer? Vamos a concentrar aquí en este episodio en hablarles de qué es lo que se puede hacer que funciona. Lo primero que hay que hacer o lo primero que yo haría es eliminar, eliminar todos los infractores. ¿Qué son los infractores? Pues son todas esas sustancias que de una forma u otra se sospecha que le pueden hacer daño al cuerpo. ¿Cuáles son los infractores? Pues tendríamos que empezar por el azúcar. Otro infractor que tendríamos que empezar es con el infractor de la grasa. Por ejemplo, para todas esas personas que tienen un sistema nervioso excitado que es que no duermen bien, que no pueden comer tarde por la noche, que viven una vida bien tensa, eso es un sistema nervioso excitado y el sistema nervioso excitado pues se excita más con la grasa, por lo tanto debe quitarle la grasa. Lo otro que se le debe quitar, se le debe quitar la sal, ese es un infractor. Una persona que tiene un sistema nervioso excitado, que no tiene la habilidad de dormir bien, que la comida le cae mal si come tarde por la noche, es un sistema nervioso excitado, es un sistema para la acción, no para dormir, no para descansar. Si le mete sal, pues entonces lo excita más. Así que yo empezaría por eliminar la azúcar, eliminar la grasa, eliminar la sal y lo otro que haría es que empezaría también a quitarle todas esas sustancias que se describen aquí en el libro El Poder del Metabolismo, en el capítulo que se llama Sustancias Enemigas. Sustancias enemigas, para la tiroides por ejemplo, una de las sustancias enemigas son lo que llaman los goitrógenos, goitrógenos. Goitrógenos son unas sustancias que están contenidas dentro de cosas como el maní, o sea los cacahuates, están contenidas en alimentos como la yuca, están contenidas en alimentos que tienen esas sustancias que se llaman goitrógenos y esos goitrógenos afectan la tiroides. Si usted tiene ya una inflamación y está comiendo alimentos que contienen goitrógenos como decirle yuca o maní, cacahuate, soya que también contiene goitrógenos, automáticamente se le pone peor la situación. Así que yo haría una lista de todas las cosas que realmente afectan negativamente al cuerpo y se las quitaría para darle una oportunidad al cuerpo a que se recupera y eso lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.